Es un personaje muy pero muy fácil de dibujar Hola series, hoy les traigo un dibujo acá con lápiz de color Una versión del Joker Yo diría una versión no, vamos a ponerle el Joker Challenge Si creo que es más un challenge que eso, ¿no? Entonces, hoy les traigo el Joker Challenge aquí al canal Bienvenidos a un nuevo video Hola mi gente, mi nombre es Alessai Cuba para el que no me conoce Ya yo sé mi gente que a esta altura hasta mi abuela ha dibujado al Joker Pero faltábamos nosotros gente, faltaba hacer una versión de este personaje Yo no lo había hecho realmente porque estaba esperando ver la película Porque no me gusta dibujar así por dibujar Y también no lo había hecho porque estaba esperando terminar el Intover Cosa que gracias a Dios ya lo hicimos Hoy vamos a hacer aquí en el canal una versión de este personaje Pero con una talla bastante diferente Vamos a dibujarnos a nosotros mismos en versión Joker Así mismo como ustedes lo están escuchando Vamos a hacernos un autorretrato Pero como si fuéramos este personaje Cosa que me parece bastante interesante Porque realmente hay muchísimos, muchísimos Joker ya dibujados Hay unos dibujos bastante pro Y yo realmente quería hacer algo un poquito diferente, ¿ok? Algo que quiero decirles súper rápido es que lo que me motivó para hacer este dibujo Es este filtro que ustedes están viendo ahora aquí Un filtro que crearon en Instagram Seguramente lo crearon más para Halloween Pero el filtro está ahí Me gusta muchísimo Y cuando lo utilicé me vino rápido a la cabeza la idea ¿Por qué no nos dibujamos a nosotros mismos en versión de Joker? Creo que es una idea bastante genial Y por esa razón hoy vamos a hacerla aquí en el canal No más nada que hablar, gente Vamos a ponernos a dibujar Pero antes de comenzar a dibujar, gente Voy a mostrarles súper rápido aquí Los materiales que vamos a utilizar para este dibujo Aquí tenemos la libreta, gente Es una libreta de papel negro de 120 gramos Como ustedes están viendo aquí Y yo voy a dibujar el trabajo sobre papel negro Me parece una buena opción Ya van a ver más adelante por qué También tengo aquí mis lápices de color Carandash Lápices que últimamente estoy utilizando bastante Por ejemplo, lo utilicé en este dibujo que hice de entrada Aquí está el dibujo ¿Por qué tengo dos? Porque el primero no me salió bien Y este fue el segundo que hicimos Que sí quedó bastante bien Ahora que ya sabemos qué materiales vamos a utilizar No nos queda más nada que meterle mano al dibujo Vamos a caerle a esto, ¿ok? Y aquí comenzamos ya el trabajo, mi gente Con los lápices Carandash sobre el papel negro Algo que quiero puntualizar sobre este dibujo es lo siguiente Aquí vamos a ir improvisando ¿Qué quiero decir con ir improvisando? Es que vamos a ir trabajando sin hacer estructura Vamos a comenzar a hacer todo el dibujo pedacito por pedacito Esto es una manera de dibujar bastante, pero bastante difícil Y más cuando vamos a hacer algo que debe de tener parecido Como en este caso Nos vamos a dibujar a nosotros mismos En la forma del Joker Pero tiene que ser un autorretrato Por esa razón para esto es muy difícil esta técnica que estoy utilizando Yo les recomiendo a ustedes que si quieren hacerlo más fácil Primeramente hagan una estructura Y luego comiencen a dibujar Yo lo hice así realmente Porque aparte del reto del Joker Quería ponerme este reto De dibujarlo así exactamente Es mucho, pero mucho más difícil Pero para eso estamos aquí gente Para ir superándonos Para ir haciendo retos Y tratar de cada vez aprender un poquito más con el dibujo Dibujar sobre un papel negro es bastante espectacular Y más para este tipo de trabajo Porque nos da la posibilidad de ir trabajando este aspecto sombrío Que tiene el Joker Lo que tenemos que saber es que es un poco contrario al dibujo normal En esta ocasión lo que estamos haciendo es sacando luces En un dibujo normal me refiero a un dibujo con grafito negro En este tipo de dibujo tú vas poniendo solamente la sombra Aquí no Aquí vamos a ir poniendo capas y capas de luces Cosa que también es bastante difícil Pero el resultado es muy pero muy lindo Una vez ya tenía el rostro bien planteado como quería Lo que hice fue ir emparejando las luces También le di esta parte aquí del rostro donde no tenía maquillaje Se la di del color piel Para crear un poco una diferencia Esta parte realmente me la estuve pensando muchísimo Pero al final si la hice creo que si le da un poco de contraste al dibujo Y le da un toque un poquito más interesante Quiero hacer una pausa súper rápido para decirles Que al final del video vamos a estar retando a dos youtubers ¿Quiénes serán? Ya ustedes van a ver al final Estén pendientes ahí ¿Quiénes? Y también decirles súper rápido que si llegaste hasta este punto del video Te pido por favor que te suscribas al canal si no te has suscrito Para que no te pierdas nada nada de lo que subo aquí ¿Ok? Ahora si gente seguimos con el dibujo En este trabajo me demore aproximadamente una hora y 50 minutos Realmente podríamos darle más detalles si queremos Pero ustedes saben que este no es el estilo de dibujo mío No me gusta dibujar con mucha calma Soy más partidario de los dibujos rápidos Pero para una hora y 50 minutos creo que quedó bastante bien Déjenme ustedes mismos en los comentarios que les pareció Recuerden que estoy siempre siempre mirando todos sus comentarios Haciendo este dibujo gente me di cuenta también porque muchísima gente están haciendo el Joker Aparte de que es un filme súper espectacular Se lo recomiendo 100% No les voy a hablar mucho del filme para no ser spoiler Pero sí quiero decirle que es un filme que está genial gente Tienen que verlo Aparte de esto que el filme está súper bueno Es un personaje muy pero muy fácil de dibujar Aunque hagas a Pedrito Aunque hagas a Paquito Va a quedarte siempre el Joker Hay gente que han hecho de verdad a cualquier otra gente Menos a Fenix Pero sigue siendo el Joker como ya les dije Yo les recomiendo a ustedes que lo dibujen Ya sea un autorretrato como en este caso O que dibujen al Joker Porque sí es un personaje bastante espectacular para dibujar Y creo que más que todo van a disfrutar muchísimo el proceso del dibujo Algo que casi también se me olvida es darle la gracia a todos los que participaron En las encuestas que hice por aquí por YouTube Y también que hice por Instagram Les pedí a ustedes que me contaran con qué material querían que dibujara a este personaje Con tinta Con lápices de color en realista Y la mayoría de ustedes votaron por supuesto por lápices de color Por esa razón hoy estoy haciendo este dibujo con estos carandash Y nuevamente les digo muchísimas pero muchísimas gracias a todos los que siempre participan en estas encuestas Y terminamos finalmente mi gente con el dibujo Yo que decirle mi gente Estoy muy pero muy satisfecho con el resultado final Miren ustedes mismos y déjenme poner unos comentarios que les parece Aquí tengo el dibujito gente Y este seguramente también va para mi pared Para mi colección de dibujos Y vamos a pegarlo ahora mismo Ok Y vamos a poner el dibujito Por aquí Ahí está el dibujo Alexei en versión Joker Y ahora si mi gente Llegó el momento de retar a estos dos youtubers A quienes voy a retar van a ver ahora mismo Este personaje amigo ya que estamos en Halloween Al primer youtuber que quiero retar para que haga el Joker Challenge Es a Artis HD Colega me gustaría ver como haces este reto en tu canal Creo que te podría quedar bastante interesante Y al segundo youtuber que quiero retar Ya ustedes seguramente saben quien es Le pongo todos los retos de este canal Es a mi colega Trada Art Espera Bro yo sé que tú lo vas a hacer súper espectacular Ya te he retado varias veces Y siempre la echas ahí como va También me gustaría ver este reto en tu canal Así que ya saben mi gente En la descripción de este video Les voy a dejar los dos canales Para que vayan ahí a sus canales Y le digan Hey Alexei Cuba te está retando a hacer el Joker Challenge Así que ya saben mi gente A spamear ahí sus canales Yo me despido de ustedes mi gente Les mando un abrazo fuerte fuerte Recuerda si no te has suscrito al canal Te pido con mucho respeto que te suscribas Para que no te pedas nada nada lo que subo aquí Como siempre te digo Vive con arte Regálame un like si te gustó el video Algo también bastante importante Es compártelo con tus amistades Puede ser que otra persona También se embubie a hacer este challenge Más nada que decirle mi gente Recuerda Suscríbete aquí O mira este video también Para que veas algunos trucos de dibujo Yo te recomendaría que te suscribieras primero Y después mirar los videos Ok Pero es tu decisión Tú haces lo que quieras Te suscribes Mira los videos Como tú quieras Chao Chao